Buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera exposición participativa de los 1.30 años. Permíteme que abra este acto, esta exposición, en nombre de nuestro querido compañero Pedro Sanz, que hasta esta mañana ha sido presidente del jurado y esta tarde no ha podido aclarar. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Caetana Hernández de la Riva, de la Casa de Renov, y a Belén Velasco, directora de sesión. Ambas muy agradecidos por tener nuestras instalaciones para celebrar esta exposición. El jurado se ha reunido esta mañana y sobre las obras presentes, en total anonimato, han elegido a unos ganadores. Ellos son los que, dentro de unos momentos, Pablo Medelliego, como secretario del jurado, va a ir entregando, va a ir nominando a esas ocho personas que han sido agraciados con sus queridos. Doy la palabra, en este momento, a Caetana, que tiene que decirles a nosotros y a todos los seguidores que están hablando de lo que nos ocurre. Muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a todos a esta sala de exposiciones del Centro Dotacional de Arganzuela. Hoy inauguramos esta exposición participativa de los socios de la agrupación española de acuarelistas, una agrupación que tenéis una dilatada historia de casi 80 años y un gran vínculo con Arganzuela por las numerosas ocasiones que habéis expuesto en este distrito. Para nosotros es un honor teneros aquí de nuevo. Y lo es por vuestra trayectoria e historia, por vuestra vocación contagiosa, por vuestro impulso a la cultura y al arte, por el nivel de vuestras obras y por la calidad humana que siempre habéis desprendido por nosotros. Como bien sabe Belén Velasco, directora de este centro y a la que aprovecho para dar las gracias por su trabajo. Durante los últimos años he inaugurado decenas de exposiciones y ha sido así porque Arganzuela se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en un gran espejo de lo que ya era Madrid, una ciudad que respira cultura y arte por los cuatro costados. Hoy Arganzuela es un espacio de creatividad y talento en el que se respira un interés arrollador por las artes y en el que cada vez más artistas de toda España encuentran un lugar en el que expresarse. Siempre digo que Arganzuela es digna de ser pintada. Este distrito situado entre la ribera del río Manzanares, transfigurada recientemente en un bellísimo parque lineal y la estación de Atocha, y entre el puente de Segovia y una calle cada vez más pujante como Mendez Álvaro, en cuyas inmediaciones se erige verde y anchuroso el parque Enrique Tierno Galván. Un trozo de ciudad del que sorprende imaginar que hasta hace no tantos años fuera un suburbio industrial, tomado por las grandes infraestructuras ferroviarias, que hoy han quedado en su mayoría perfectamente integradas en el espacio urbano, comercial y residencial. Unas líneas fronterizas en cuyo interior se están urbanizando nuevas zonas residenciales que los próximos años volverán a actualizar la estampa de Arganzuela y a darle un nuevo impulso joven al distrito. Y es que entre los ecos de campesinos, obreros, industriales y trabajadores, los diversos oficios que han acalonado esta zona, se respiran hoy aires de creatividad artística. El coraje de emprendedores jóvenes que inauguran editoriales y librerías, el estallido de acontecimientos teatrales, musicales y gastronómicos, el proyectimiento de salas de arte y exposiciones, como esta de hoy aquí. En suma, la vida cultural abriéndose paso en el corazón mismo de la ciudad. Y en este corazón mismo nos encontramos hoy, rodeados de artistas como vosotros, generosos transmisores de cultura en tiempos difíciles, que buscáis la verdad y la belleza en vuestros lienzos. Que nos hacéis la vida más amable y especial con esa poesía de los ojos, como López de Vega calificó a la pintura. Os doy las gracias a todos por elegirnos para exponer aquí. Arranzuela es y será siempre vuestra casa. Le deseo una larga vida a esta agrupación, más todavía, por el bien del arte y la cultura de Arranzuela, de Madrid y España. Muchas gracias. Muchas gracias por tan bonitas palabras y acogernos hoy aquí. Damos paso ya a la lectura del acta por lo continuante parte de nominar a los ganadores de esta expresión. Pero yo antes de nada quiero dar las gracias también al Instituto de la Garzuela, a doña Cayetana, a Belén. Hace muchos años que estamos poniendo aquí, muchos. Y siempre nos he visitado a los maravillosos. Muchas gracias. En Madrid, siendo las 11.30 horas del día 2 de marzo, de acuerdo con las bases del certamen de tercera exposición participativa de AEDA, se hacen públicos los acuerdos alcanzados de la reunión de los jurados, compuesta por los siguientes miembros. Preside don Pedro San Ortiz Porruño, directivo de AEDA. Actúa como secretario Pablo Rebrío Moreno, que soy yo, comisario de colecciones. Y miembro del jurado África de la Llave, profesora Chus Bella, que son de directiva de AEDA. Isabel Carta Ríos, profesora de AEDA. Maricarles Martínez González, profesora de AEDA. Manuel Alpañez Ramos, presidente de AEDA. Pablo Rebrío Moreno, directivo de AEDA. Y Pedro San, directivo de las bases, si se acuerda, asignar los siguientes premios. Conceder el primer premio de la tercera exposición participativa de los socios de AEDA, consistente en diploma y su paso a la galería de premios de AEDA, la obra despropósito que corresponde a Ricardo Rodríguez Rodríguez. Entrega la concejala del distrito, doña Cayetana, Hernando de Arriba. El segundo premio es para doña Mercedes Ballesteros López. Lo recoge porque ella no creo que haya venido a Argentina, que es directiva de nuestra agrupación. Y lo entrega doña Belén Velasco, directora de este centro. Concedemos el tercer premio de la exposición por la obra Barcos en Cabo de Gata, que corresponde a Marife Agüero Zurdo. Entrega el premio don Manuel Alpañez, presidente de AEDA. Primera mención de honor, Emanuel Luna Barroso. Entrega el premio don José Luis Ollero Pérez, vicepresidente de nuestra agrupación. Segunda, Jimena Aznar Rodríguez. Entrega el premio don José Luis Ollero, que ha hecho siempre para nosotros. La tercera mención por la obra El Pequeño Sendero, para nuestra querida y una de las más antiguas socias de nuestra agrupación, Vera Cayera. ¡Aplausos! Sigue entregando el premio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas gracias! ¡Aplausos! ¡Buenas gracias! de honor por la hora del té y que corresponde a don Enrique Iborra Cortés. No es Venecia lo que corresponde a don Carlos Jerez Sánchez Escribano. El jurado quiere felicitar a todos los participantes de la tercera exposición participativa y finaliza la sesión hoy, esta mañana, 2 de marzo del 2023. Lo firma el presidente Pedro Ortiz Sánchez y el secretario del jurado Pablo Reyes. Gracias. Gracias. Felicitar a todos los participantes, especialmente a los premiados. Ya sabéis que en estos dos premios siempre se producen algunas situaciones en las que uno diría pero ¿cómo no me la han votado a mí? Pero bueno, hay que ser respetuoso con el jurado, se puede equivocar o no, pero nosotros tenemos que apoyarlo, ¿no? Pero bueno, así que nada, muchas gracias a todos y queda esto inaugurado. Gracias. 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 Gracias.